Hola, ¿qué tal? Espero que muy bien. Bienvenidos a mi canal. Hoy adelante con Mariana. Hoy os quiero hablar de una fragancia de Armand Bassey que dentro de estar bastante bien de precio, hoy encima me la he comprado en una oferta flash, 16 euros, además de estar muy bien de precio, huele escandalosamente bien. O sea, a mí me encanta. O sea, esta es una fragancia de las que yo podría decir buena, bonita y barata. Se llama Rose Glacé. Rose Glacé es un encanto de eau de toilette que lleva una rosa, una de las que más me gusta. No, es que a mí me gustan mucho las rosas, con lo cual yo siempre que huelo una rosa me la acabo de aplicar esta. De hecho, por eso está toda abierta y destartalada porque se abre por un lateral. Me la acabo de aplicar y huele maravillosamente bien. Armand Bassey Rose Glacé. El nombre la identifica. Efectivamente es esto, Rose Glacé. La rosa que lleva es una rosa de Taif, que es una región montañosa al oeste de Arabia Saudí. Esta rosa tiene como mucha historia, mucha tradición, como muchas costumbres. Quizá la principal sea que con el agua de estas rosas se lava la caaba. La caaba, ya sabéis, este edificio con forma de cuadradito, de cubo, que suele estar cubierto con una tela negra y dorada, en el que se encuentra la piedra negra. La piedra negra es para los musulmanes, dicen, como un trocito desgajado del paraíso que está puesto allí. Se encuentra en el centro de, ¿cómo se llama esto? Ahí donde van, por Dios. ¡Ay, que se me olvidó lo de la Meca, por Dios! Hay la mezquita de la Meca, en el centro de la gran mezquita de la Meca, por Dios, que no me salía la palabra. Gran mezquita de la Meca, efectivamente. Se encuentra en el centro de la gran mezquita de la Meca, con lo cual vamos a ver durante todo este vídeo cómo, bueno, se le da bastante importancia a esta rosa en su zona. Los novios se perfuman con esto. Los, bueno, no con esto, sino con las rosas, con el agua de rosas de Taif. También se hacen unos dulces riquísimos con la, con el aromita este, de rosa de Taif. Es una rosa deliciosa, una rosa que desprende su máximo perfume, su máximo aroma, por la mañana, con la humedad, ese rocío, cuando la hoja, cuando las pétalos están muy frescos. Tiene un complejo proceso de elaboración, de extracción del aroma. Y además, yo es que he leído una cosa que me queda un poco como, la fabricación de un frasco de buena calidad de 11,17 milímetros, un frasco pequeño, necesita una destilación de alrededor de 40.000 flores y se vende a unos 1.000 reales saudíes, aproximadamente unos 400 dólares. Es decir, quiero decir, el extracto, es decir, no un perfume que lleve esta rosa, sino para extraer este, este, esta esencia. Para que os hagáis una idea, es que he leído, porque era un dato que desconocía de la rosa de Taif, que había, no sé si 200.000 rosas de este tipo, que se suelen, bueno, poner a la venta en 750 metros cuadrados del mercado de la ciudad de Taif. En la ciudad de Taif hay un mercado exclusivo para esta rosa, para la rosa de Taif. Bien, vamos ya, vamos ya a la fragancia en concreto, Rose Glacé de Ardman Bass. Esta fragancia es fresca, es muy bonita. Tened este concepto, fresca y bonita, porque es así. Tiene una salida cítrica a más no poder, que a mí me vuelve muy, muy loca, con un lima o limón, limón de Amalfi. Lleva pomelo, yo diría que es pomelo rosa, pero no quiero, no quiero aventurarme mucho, pero yo diría que esto es pomelo rosa. Y luego la frescura, un tanto acidita de la manzana Granny Smith, esa manzana verde que es que me apetece hasta morder. Es una auténtica delicia esta manzana. Es una fragancia preciosa, una salida chispeante con esa manzana verde. Es cítrica y afrutadita, con el pomelo y el limón de Amalfi. Y es una salida fresca, es una salida. Yo tengo calor, aunque estamos en febrero y yo ya tengo un calor que me muero. Y de verdad, esto es, es que apetece darla. O sea, es, wow, es que es tan fresquita. Es muy agradable, muy agradable, muy, muy agradable. A ver si cierras bien o no cierras bien. Oye, de verdad, es que antes me ha cerrado estupendo, ya está, clac. Hay que apretar un poquito, eh, para que haga clac. Además, de hecho, el tapón, fijaos, que tiene como unas pequeñas lengüetas para que haga presión y haga clac. Entonces, hay que apretar un poco, ahora cerrado, cuando hace clac. Es una fragancia muy, muy bonita. En un frasco que, como veis, la forma de la rosa, es que me parece tan mona, tan, no sé. Ya os digo, quizá no sea la típica fragancia de súper alta gama, pero cuidado, no nos engañemos, que de malo esto no tiene nada. Esto es una maravilla, que si no, no lo compraría. Decíamos, por tanto, salida chispeante, un corazón luminoso, como no os podéis imaginar, luminoso, muy femenino, con esta rosa tan bonita, rosa de taíz, rosa glacé, el frescor de la mañana. Es que es exactamente esto, es la mejor definición que tiene. Lleva también en el corazón albaricoque. El albaricoque es un poquito más ácido, quizá, que el melocotón, pero le da esa dulzura de la fruta fresca de temporada. Me encanta el albaricoque aquí, es que apetece, pero no nos queremos solo en que esto es una fragancia floral de rosa, sí, rosa de taíz, muy buena, todo lo que queráis. No, cuidado, esperad un momento, porque ahora viene, digamos, la parte más sensualona de la fragancia, porque hasta ahora ha sido como muy chispeante, muy cítrica, una rosa luminosa, sí, pero viene ahora la parte sensual, porque esta preciosidad de flor, esta preciosidad de fragancia, está acompañada por una canela divina. El otro día me comentaba una suscriptora sobre fragancias que lleven canela. Esto lleva canela. No es una canela loca, ¿verdad? Pero la lleva y se nota. Es un corazón de rosa, algo de albaricoque y también tiene canela. Y la canela le da ese cuerpo, esa cremosidad, para que no sea solo una fragancia fresquita y ya. No, es una fragancia muy, muy apetecible. En el fondo tiene, que yo recuerde, almizcle. El almizcle, como digo siempre, las fragancias buenas las hace mejores. La hace sensualona, la hace apetecible, cierra durito, eso ya os lo digo y os lo diré. Bueno, le diré a mi marido que me lo cierre, porque creo que como la abras y la cierres varias veces, ahora sí, hay que cogerle el punto. Yo creo que no se cierra, claro, cerrará para que quede la rosita de frente, ¿no? Supongo. No lo sé, pero a mí me cuesta un poquito cerrarla, pero me gusta porque cierra. Ya te clac y cierra. Bien, vamos al fondo. El almizcle, os decía, unas notas amaderadas. No sabría decirte cuál. Probablemente lleve algo de sándalo, porque me gusta demasiado para que no lo lleve, pero bueno. Y luego, finalmente, unas gotitas de ámbar que la hacen. Un conjunto perfecto. Creo que es una fragancia muy bien estudiada. Es absolutamente primaveral, veraniega, porque es muy fresca, muy apetecible, es muy diurna, muy soleada, muy llamativa. La familia olfativa, no sé si os la he dicho ya, obviamente es floral, pero obviamente. Y los expertos nos dicen lo siguiente. Rosas, obvio, cítrico, es almizclado, también es bastante evidente, algo atalcadita, pero no demasiado, no esperéis una fragancia muy atalgada, es afrutada, por supuesto, fresca, finalmente allí a lo lejos un poquito de madera, es algo amaderada, aromática, desde luego también lo es, y fresco, especial. Es una delicia de fragancia. Longevidad y estela, que he tenido que cortar el vídeo tres veces porque me he despedido tres veces sin hablar de la longevidad y la estela. Es una O de Toilette. Es una estela moderada y ya no le pidamos 200 horas, ¿por qué no? Se huele rápido todo el desarrollo, todo el desempeño de la fragancia en mi piel, se huele rápido todo. Es decir, empiezas cítrico, hueles la manzanita a esta gran smith, pasas rápido a la flor, la rosa, digamos que dura, dura en el tiempo hasta que llegan las notas amaderadas, el almizcle y el ámbar. Es decir, las notas de corazón se huelen, se huelen hasta el final, prácticamente. Yo por lo menos sí lo huelo hasta el final. Y la estela, pues yo diría que es una estela muy bonita. Es una estela que se huele, hombre, no te digo a flor de piel, pero bueno, digamos que una segunda persona, si te la va a oler. No es una fragancia para grandes multitudes ni para sitios muy abiertos, es una fragancia. Digamos una estela comedida, pero tampoco a minúscula, ¿de acuerdo? No es débil aquello que te la echas, te la das y dices, no, no es eso, se huele, ¿de acuerdo? La rosa es preciosa, creo que os puede gustar. Bueno, pues no sé si me falta algo más. Bueno, sí que es del 2011, que la firma Françoise Pascago, que es de Almanbasi, y creo que está todo dicho, ¿no? Bueno, no sé si me falta algo, porque he hecho esta reseña que la voy a tener que unir en 27 trozos, porque se me ha olvidado antes hablaros del valle, que no me salía el valle de Al-Sar, mira el valle de Al-Sarguat, o cómo se pronuncia, no lo sé pronunciar, lo siento. Después de esto vendrá la explicación del valle de Al-Sarguat, o cómo se pronuncia. Voy a hacer una reseña en 14 vídeos, esta vez sí voy a tener que editar, ¿qué se va a hacer? Bueno, lo que os decía, cordillera de Al-Sarguat, que no me salía la palabra. Sinceramente, en estos valles que se forman en la cordillera hay un valle en concreto que es una locura de plantación, no sé cuántas hectáreas puede tener esto, es que no lo sé. Es impresionante, impresionante la cantidad de rosas que hay allí. Es de estos paisajes que si podéis verlo, hay que verlo una vez en la vida. Es una preciosidad, es un aroma, hay que ir por la mañanita. Cuando el desierto, que decía una canción de la oreja de Van Gogh, que lo bonito del desierto es que guarda agua en su interior, ¿no? Esa humedad, el rocío de la mañana, esa humedad que llevan las rosas por la mañana, que las hace ser exultantes en este aroma de rosa de Taif. Esto es, esto es una auténtica locura. Pues nada, muchísimas gracias por vuestra atención. Por favor, suscribíos, compartid mi contenido si os gusta con desconocidos, conocidos, amigos, familiares, con quien queráis, porque estoy deseando de hacer un grupo nutrido de amigos virtuales en el canal, de las fragancias y de muchas otras cosas. Hasta otro día, gracias, chao.